Alcríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita. Buenos días, buenos días a todos los que están presentes. Yo les voy a contar algo, yo nunca fui el mejor portado de la clase, sí sacaba buenas notas, pero era muy tremendo como todos los niños salvadoreños. Pero mis educadores no desistieron de mí, y hoy aquí estoy representándoles en la Asamblea Legislativa. La palabra transparencia, cuando se vive, atrae más confianza. Y este día la Fundación ha hecho una muestra de transparencia muy grande que la hace digna de que el Banco Centroamericano de Integración Económica y la misma Asamblea Legislativa le puedan confiar más fondos aún. Y eso es bien importante, porque cuando vemos que las cosas funcionan, otros nos sumamos con el mismo espíritu. Me quedo con unas palabras que decían en la presentación, que decían no somos negocio, la educación no es un negocio. La educación es el futuro de nuestro país. Pasaron de tener 875 becas a 1,025 becas. Y ahora con los fondos que el Banco Centroamericano de Integración Económica les va a otorgar, sabemos que van a ser arriba de 1,200 becas. Esa es la idea. Transformar nuestro país a través de la educación es el reto importante. Antes este dinero se utilizaba para el patrimonio de los expolíticos. Iba a terminar en las cuentas personales de funcionarios que utilizaban un andamiaje de construcción de ONG fachadas para poder enriquecerse con el dinero de ustedes. Como Asamblea Legislativa hemos destinado el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país a la educación. Más de 1,500 millones de dólares por primera vez que nos están equiparando a Costa Rica que es el que más invertía en educación de la región. Con nuestros socios y amigos del banco estamos ejecutando proyectos de reconstrucción de escuelas. El programa Mi Nueva Escuela que nos ayudan a cambiar las computadoras, las tablets. Eso es cambiar la realidad de un país. Si queremos dejar de producir pandilleros en este país debemos apostarle a la educación. Y eso es lo que estamos haciendo decididamente este día. Jóvenes en riesgo que ahora tienen la opción de estudiar becados con las mejores infraestructuras posibles. Así se cambia un país. Agradecemos y compartimos la misión del Padre Arrupe y su familia. Los felicitamos. Porque no cualquiera decide invertir su vida y su tiempo en un país que no es el suyo. Y esos son los amigos que los salvadoreños necesitamos. Amigos que crean en nosotros. Amigos que trabajen con nosotros. Amigos que decidan cambiar este país con nosotros. Y conforme ustedes decidan apostarle un dólar a este país un dólar vamos a seguir poniendo nosotros. Y vamos a seguir incrementando el beneficio para nuestra juventud. El futuro de nuestra economía gira en los servicios. Codificación. Y veo que tienen muy buenos buenas alianzas con aplaudo con código que puedo decirles que son una de las mejores empresas a nivel regional en esa industria. Como diputado les puedo garantizar que van a tener nuestro apoyo siempre. Porque queremos ver ese fruto. Esos jóvenes. Si se pueden parar los alumnos que están acá con nosotros para poder conocerlos y verlos. y por favor démosle un fuerte aplauso. Aplausos Jóvenes A ustedes les quiero hablar No se sienten todavía Créanselo El futuro es de ustedes Créanlo de verdad Hace 10 años Yo estaba saliendo de la universidad Y ahora por confianza de ustedes estoy aquí en la asamblea 31 años tengo Fui becado también Tuve la oportunidad de forjarme diferente Ahora ustedes tienen la oportunidad No la pierdan Las tentaciones de los malos caminos siempre están ahí Nunca volteen a verlas No se distraigan Tomen las oportunidades que son suyas y hagan lo mejor posible de ellas para ustedes y sus familias Que Dios los bendiga Muchas gracias Aplausos Aplausos